Con ellos comparten juegos. Y ahora, los mejores consejos. La Nación presenta Colección Aprendo Hábitos con Disney. Divertidas historias de sus personajes favoritos de Disney Junior para que los chicos aprendan a comer sano, a cepillarse los dientes, cuidar el medio ambiente y mucho más. Promo lanzamiento viernes 24, libro tapa dura más stickers de regalo a 64 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación.